ningún partido puede quitarte los programas sociales INE pero no es INE, es Xochitl Galvez montada en el INE Xochitl Galvez montada en el INE gane quien gane los programas sociales se quedarán quien dice el INE, no Xochitl Galvez queriendo que el INE diga eso para que la gente le crea sus mentiras hay cosas positivas, yo rescato el incremento de los programas sociales él no los empieza, los empieza Ernesto Zedillo en el 97 el programa Progresa, sigue Vicente Fox con el programa Oportunidades que ya son las transferencias, se convierte en el programa Prospera es una tramposa, lo hace para que lo reproduzca la gente de su movimiento y la gente piense que el INE está diciendo esto profundamente hipócritas profundamente hipócritas hoy presenté una iniciativa para que el INE ponga letreros por todo el país que los programas sociales no le pertenecen a un partido político los servidores de la nación se han dedicado a decirle a la gente oye por cierto la consejera presidenta del INE ya te pidió que bajaras los ejemplos que pusiste bueno los puse para que se diera una idea de lo que me gustaría poner ningún partido puede quitarte los programas sociales si llega a la derecha se los quita podría ser otro pedo hay una mala fe evidente porque ella dijo que iba a quitar los programas sociales luego dijo que no luego firmó con sangre, ya no le cree nadie y ahora quiere usar al INE y yo creo que el pretexto de echarle la culpa a Felipe Calderón ya se les agotó me anima mucho porque de repente me harto o sea de que digo y a ver cabrones quien me le entra aquí a los mandarreazos conmigo aquí hay de dos opas una de dos la oposición junto con la señora X son los tontos o ellos nos quieren hacer tontos a nosotros escuche atentamente esto que le voy a decir ahora resulta que los programas bienestar fueron creados por Cedillo y quien le dio continuidad fue Fox sé que se escucha muy tonto pero es lo que la señora X hoy se atrevió a decir pero aquí no le vamos a preguntar a ningún partido político le voy a preguntar a ustedes directamente el pueblo de México si usted al igual que este humilde servidor piensa que los programas sociales fueron implementados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en este preciso momento de manita arriba a este video ahora si usted piensa al igual que la señora X que los programas sociales fueron creados por Cedillo y que fue Fox quien les dio continuidad de manita abajo a este video que la señora X que la señora X junto con el PRIAM vean su respuesta eso es lo importante por ello lo vuelvo a recalcar si usted que me está viendo hoy al igual que este humilde servidor piensa que los programas sociales fueron implementados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en este preciso momento de manita arriba a este video de la siguiente manera aquí estoy yo aquí están todos sus comentarios todos dándole a esta X que ven en la esquina y una vez le haya dado a esa X todos dándole aquí donde dice me gusta ahí le va a dar solamente le podemos dar una vez por persona esto si usted cree al igual que yo que los programas sociales fueron implementados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora si usted piensa al igual que la señora X que los programas sociales fueron creados por Cedillo y que fue Fox quien les dio continuidad de manita abajo a este video por ello también les invito a que compartan este video en todas y en cada una de sus redes sociales asegura Noroña las presentaciones del PRI, del PAN y de sus achichincles del PRD son para llorar por ello la señora X pidió una reunión directa con el INE porque las presentaciones de la oposición no les están sirviendo para nada y es que hay que decirlo todo el pueblo de México ya se dio cuenta que la señora X junto con la oposición se las están viendo duras debido a que toda la campaña negra que han hecho en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de la doctora Claudia Sheinbaum no les están funcionando ya que los pensionados adultos mayores personas con discapacidad y toda persona que cuenta con un programa por parte de la Secretaría del Bienestar y que cobra mediante su tarjeta del Banco del Bienestar todo este sector del pueblo mexicano le agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador eso es lo que la señora X y la oposición quieren borrar de la mente de cada uno de los mexicanos por ello ahora la señora X no solo le solicitó al INE hacer una campaña mediante televisión radio y cualquier medio que se pueda para que le digan al pueblo de México que los programas sociales no son parte de la cuarta transformación que los programas sociales van a continuar gane quien gane las elecciones por supuesto esto le conviene al PRIAM incluso la señora X tuvo el atrevimiento de crear esto colocando el logo del INE también colocándolo en sus redes sociales y dándolo a conocer en sus conferencias de la verdad es decir la señora X no esperó ni siquiera que el INE le dijera sí o no ella se adelantó excusándose que ella lo que está haciendo es buscar unas elecciones totalmente transparentes lo cual usted y yo sabemos no es cierto lo que la oposición junto con la señora X quieren hacer es que el pueblo de México vote por el PRIAM creyendo en esa promesa que ella ha hecho de que no va a quitar los programas sociales que como afirma Noronha nosotros como pueblo ya no se lo creemos porque hemos visto con pruebas contundentes como ella en el pasado estaba en contra de los programas sociales por esto la señora X ha hecho de todo incluso pactar con sangre que no va a quitar los programas sociales una medida desesperada al ver que el pueblo de México sabe que su palabra y su firma no tienen valor alguno esto no es un cuento chino son los hechos usted que me acompaña hoy no me va a dejar mentir sea usted juez y verdugo de lo que a continuación le comparto en pantalla pero antes de reproducir esto que obviamente la oposición va a querer borrar y obviamente la oposición hoy me va a querer borrar todos los comentarios que ustedes me manden dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se la pongamos fácil a la oposición le pido por favor a todos y cada uno de ustedes que por favor me ayuden con su manita arriba la cual encuentran aquí abajo y es totalmente gratis dando manita arriba a aquellos que apoyen el plan C ahora vamos a escuchar esto que sin duda estoy muy seguro que lo va a dejar boca abierta porque déjeme decirle que esto esto está color hormiga escuche atentamente en realidad las representaciones del PRI el PAN y el PRB son para llorar por eso Xochitl Galvez pidió una reunión directa con la presidente consejero presidente y con los consejeros porque su representación no sirve para nada espera los programas sociales no pertenecen a ningún partido son tuyos INE INE ahí está el logotipo del INE ahí está el logotipo del INE y entonces le digo eso no lo hizo el INE ahora ¿cómo va a ser el INE eso? pues aquí está en la cuenta de Xochitl Óscar Hernández pues es una sugerencia no es una sugerencia como ella dice ella dijo que iban a quitar los programas sociales Fox Claudia Shemón Pardo hoy puse la grabación aquí en el INE donde dice se acabaron los programas sociales huevones a trabajar a trabajar cabrones no a ver huevones ¿no? y entonces le hizo un montón de daño porque la gente dice pues tú quieres quitar los programas sociales no te hagas ya lo dijo la gente lo sabe la gente lo sabe son los traidores al pueblo el PRI y el PAN y sus achichincles del PRD y entonces con sangre firmó no voy a quitar los programas sociales se van a mantener no le cree nadie y entonces ahora le pide al INE que sea el INE el que diga que los programas sociales van a continuar ¿cómo el INE va a decir eso si ella ganara que no va a ganar porque llega y los quita ¿cómo el INE se va a comprometer a algo que no está en manos del INE sino que es del próximo gobierno si continúan o no con esto no solo van a continuar se van a profundizar se van a hacer derechos constitucionales muchos de ellos que la oposición no quiere hay cosas positivas yo rescato el incremento de los programas sociales él no los empieza los empieza Ernesto Cedillo en el 97 el programa progresa sigue Vicente Fox con el programa oportunidades que ya son las transferencias se convierte en el programa prospera que por cierto este presidente le quita a las mujeres el programa prospera por eso abandonan tantos niños la escuela ningún gobierno había logrado bajar la matrícula educativa todos la habían subido perdón Xochitl no fue esto parte por la pandemia y además pues hay programas como mi beca para empezar y otros apoyos que se nos dan a los estudiantes la pandemia ha sido el gran pretexto de este gobierno justo haber quitado el programa prospera fue la causa de que un millón y medio de niños abandonaran la escuela porque el programa prospera te obligaba a ir a la escuela para poderte dar la beca hoy como no hay obligación de que repruebes a nadie el niño deja de ir a la escuela y sigue cobrando la beca para llegar a esto necesitas llegar a la presidencia de la república como va el trayecto como va el camino y en esto te tengo que preguntar ahí están las encuestas yo sé el otro día te escuché diciendo a mi las encuestas a mi lo que me importa es la calle no las encuestas pero no las encuestas se levantan en la calle pues es que la gente no está contestando porque le tiene miedo a este gobierno represor hoy presenté una iniciativa para que el INE ponga letreros por todo el país que los programas sociales no le pertenecen a un partido político los servidores de la nación se han dedicado a decirle a la gente oye por cierto la consejera presidenta del INE ya te pidió que bajaras los ejemplos que pusiste bueno los puse para que se diera una idea de lo que me gustaría poner ¿te está censurando el INE? como puede ver esto está que hecha chispas ya lo escuchó es la verdad el INE no se puede hacer ese gran compromiso de decir que los programas sociales van a continuar gane quien gane ya que eso dependerá del próximo gobierno puntualiza Noroña los programas sociales si gana la cuarta transformación no solo se van a mantener se van a profundizar es decir se van a mejorar sin excepción lo está escuchando de la propia voz de la señora X para que los del PRIAN no digan que le estoy poniendo de más a la situación ella misma dice ANLO no empieza los programas sociales asegura los empieza Ernesto Zedillo y que les da continuidad Vicente Fox eso es lo que la señora X menciona que por supuesto la mayoría de los mexicanos actualmente no le creemos esto a la señora X asegura que la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de quitar el programa Prospera fue la peor decisión ya que asegura que el programa Prospera obligaba a los estudiantes a ir a la escuela porque si no no les daban el apoyo pero hoy como el presidente entrega becas a todo el mundo la mayoría ya no va a la escuela ya que puntualiza que el presidente Anglo les entrega la beca a los estudiantes vayan o no vayan a la escuela pero aquí no terminan las incoherencias de la señora X ya que ahora asegura que el pueblo de México no la está apoyando en las encuestas porque el pueblo de México le tiene miedo al gobierno actual que está bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador tremendo lo que la señora X se atrevió a mencionar y si alguien del PRIAM me está viendo y me dice Bit Colosal eso es falso la señora X no mencionó eso bueno aquí se los voy a volver a poner por favor les pido mucha atención y a la gente que me está viendo en este momento y que apoya el plan C por favor todos dando manita arriba si usted que me está viendo apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador apoya a Noronha apoya a la cuarta transformación y apoya a que vaya el plan C todos por favor dando esa manita arriba que es total y absolutamente gratis las pruebas donde la señora X menciona Ernesto Zedillo fue quien fundó los programas sociales y le dio continuidad Vicente Fox es decir la señora X menciona que el presidente Anglo no fue quien trajo los programas sociales a los 32 estados escuche atentamente hay cosas positivas yo rescato el incremento de los programas sociales él no los empieza los empieza Ernesto Zedillo en el 97 el programa progresa sigue Vicente Fox con el programa oportunidades que ya son las transferencias se convierte en el programa prospera que por cierto este presidente le quita a las mujeres el programa prospera por eso abandonan tantos niños la escuela ningún gobierno había logrado bajar la matrícula educativa todos la habían subido perdón Xochitl no fue esto parte por la pandemia y además pues hay programas como mi beca para empezar y otros apoyos que se los dan a los estudiantes la pandemia ha sido el gran pretexto de este gobierno la gran justo haber quitado el programa prospera fue la causa de que un millón y medio de niños abandonaran la escuela porque el programa prospera te obligaba a ir a la escuela para poderte dar la beca hoy como no hay obligación de que repruebes a nadie el niño deja de ir a la escuela y sigue cobrando la beca para llegar a esto necesitas llegar a la presidencia de la república como va el trayecto como va el camino y en esto te tengo que preguntar ahí están las encuestas yo sé el otro día te escuché diciendo a mi las encuestas a mi lo que me importa es la calle no las encuestas pero no las encuestas se levantan en la calle es que la gente no está contestando porque le tienen miedo a este gobierno represor hoy presenté una iniciativa para que el INE ponga letreros por todo el país que los programas sociales no le pertenecen a un partido político los servidores de la nación se han dedicado a decirle a la gente oye por cierto la consejera presidenta del INE ya te pidió que bajaras los ejemplos que pusiste bueno los puse para que se diera una idea de lo que me gustaría poner ¿te está censurando el INE? yo le pregunto en este preciso momento a usted que me ve ¿qué me puede decir de lo que acaba de mencionar la señora X? ¿está usted de acuerdo con lo que menciona la señora X? ¿o usted piensa lo mismo que yo que los programas sociales fueron implementados por el presidente Andrés Manuel López Obrador? es muy importante que esto se sepa por ello le pido por favor a las más de mil personas que me están viendo en este momento si usted que me está viendo sabe la respuesta de quien trajo los programas sociales al país por favor mándeme su comentario y para que su comentario no sea borrado y para que este video no sea borrado todos por favor dando manita arriba obviamente no darán manita arriba aquellos que apoyen a la señora X y que estén a favor del PRIAM eso es claro por ello espero contar con su apoyo ahora esto no es todo si usted piensa irse del en vivo yo le invito a que no lo haga al contrario póngase más cómodo porque lo que viene a continuación es para echar chispas es color hormiga óigalo esto es muy importante aseguran Noronha ya se logró que el Consejo Nacional del INE dijera lo obvio así como nos comparte el dato ya metieron la denuncia contra la señora X debido a que la señora X pidió que se presione a los trabajadores para que le brinden su apoyo así como también nos comparte el dato de que ya se iniciaron las denuncias debido a la violación que hizo la señora X recientemente de utilizar al INE para su beneficio propio pero por supuesto que como fue la señora X quien hizo esta violación el PRIAM asegura que esto no es importante pero si lo hubiera hecho la doctora Claudia Schenbaum que sabemos que ella jamás haría algo así hoy el PRIAM junto con la señora X en compañía de la oposición le estarían tumbando la puerta de Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador ya sabe usted que estos buscan cualquier pretexto para hacer un escándalo y hacer que dan mal al presidente a la candidata Claudia Schenbaum y desprestigiar a la cuarta transformación aquí la pregunta es si el INE va a tolerar esto que la señora X hizo y si no se lo toleran qué acciones van a tomar porque esto no se puede quedar así ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo por mencionar el nombre de la señora X le han tumbado incluso sus mañaneras porque el PRIAM asegura que las mañaneras las utiliza el presidente Anglo para impulsar la campaña de la doctora Claudia Schenbaum la señora X responde a todo esto con que ella va a bajar la pensión a 60 años oigan atentamente esto que les voy a decir la señora X responde a la 4T que ella va a bajar la pensión a 60 años sin mencionar lo que ya mencionaron los pañaguados que están con ella y que a lo mejor se les fue un poco la lengua anticipando lo que piensan hacer ya que fueron ellos quienes dijeron que efectivamente la señora X bajaría la pensión a 60 años pero solo en algunos lugares y fue la propia señora X quien dijo que dará esta pensión pero que les exigirá a los mexicanos al sector humilde y pobre al cual pertenecemos usted y yo que paguemos más impuestos esto no lo mencionó ella ella solo menciona que bajará la pensión a 60 años ahora usa una carta nueva porque asegura que en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador oígalo muy bien se robaron 600 mil tarjetas del Banco del Bienestar obviamente esta acusación que hace dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador porque ahí si le conviene decir que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador esta acusación la hace la señora X como siempre sin ninguna prueba imagínese la señora X junto con el PRIAM se la pasaron diciendo y publicando en sus redes sociales narco presidente ¿se acuerda usted? esa fue la primera campaña negra en contra del presidente Anglo como esta campaña no les funcionó ahora es rata presidente acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador óigalo de robar 600 mil tarjetas del bienestar la verdad la oposición no tiene límites de acusar al presidente de narco presidente ahora lo acusan de rata presidente pero si usted piensa que estoy exagerando que solamente esto es algo amarillista para que usted vea este video usted sabe que en este medio cuando le ponemos algo en pantalla y yo se lo digo que traigo las pruebas es porque traigo las pruebas por ello escuche atentamente y le pido por favor a todos les pido por favor a todos y cada uno de ustedes ayuden con su manita arriba porque esto muy seguramente lo van a querer borrar su comentario que usted ya me está mandando lo van a querer borrar por ello le pido por favor a las 1400 personas que me están viendo todos por favor dando manita arriba para que la señora X como el PRIAM que hoy llaman rata presidente a Anglo vean que el presidente no está solo por ello todos dando manita arriba respaldando al presidente Anglo le pongo a continuación las pruebas para que vea que esto es verdad aquí le va y así ni un consejero ni una consejera dijo si está en riesgo la elección ni uno ni uno muy importante muy importante obligamos al consejo general del INE a decir lo obvio lo obvio quien es el voto que se metió este que la elección va muy importante metimos la denuncia contra Berta Xochitl Galvez Ruiz por el uso de Coparmex pedirle que presionen a sus trabajadores que coaccionen el voto este se presentó la denuncia se presentó la denuncia a Morena en lo que estamos en la discusión Jaime Castañeda se puso vivo y armó la denuncia y se presentó la denuncia a Morena PT Verde contra esto hoy mismo porque ya estaba Guadalupe a costa diciendo no aquí no han tomado ninguna decisión de que se va a investigar lo pidió lo reiteró Carla Humphrey no hombre si les platicara todo si les soltara toda la sopa no 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 saben que grave lo de Xochitl como puede decir como pueden decir el PRI el PAN y el PRD que esto no es importante que esto no es importante que usen el logotipo el INE para poner lo que les dé la gana en sus redes sociales está cabrón es gravisísimo gravisísimo ¿cómo no va a ser eso? muy delicado ¿no va a tolerar el INE? no no si hace eso este debe ya medidas cautelares yendo retira eso oye al compañero presidente le dicen que no diga oligarquía corrupta y Claudia eh Claudia Claudia denuncia la parcialidad de López San Martín y Berta Xochitl Galvez Ruiz usa el logotipo del INE y no pasa nada ahí va a mandar un mensaje a Claudia sobre el tema no es gravísimo gravísimo nada más debería haberle mandado yo creo que ya le dijeron pero encamotado aquí como está en la discusión es muy grave esto es muy serio bueno la cara de todos los consejeros era de qué pasó cómo es posible y luego ya pues les entra la concha algunos algunos no prejuzgo dijo la consejera Ravelo no prejuzgo qué fuerte qué fuerte otros por lo menos se quedaron callados no prejuzgo no prejuzgas está en la cuenta de Xochitl reconocido por los por los representantes del PRI el PAN y el PRD reconocido por ellos dice el monaguillo qué ocioso que está metido viendo según nos están preocupados no estamos preocupados nada ahora fue la que lo descubrió no, no, no y ahora se llevó las palmas si no me dice se nos va esto se nos va fue oportunísimo porque podía meterlo en asuntos generales oportunísimo nadie lo había visto lo habíamos no lo había visto entonces fue o sea fue una genialidad porque hoy sí están no a ver el INE tiene que reaccionar frente a eso no, no puede hacer como que no pasa nada ¿qué opinas de llevar estos programas a derechos constitucionales para que sean transeccionales? los voté a favor pero la pensión de adultos mayores la voy a bajar a 60 años te voy a decir por qué porque se robaban 600 mil tarjetas del bienestar ¿quiénes? ahí está hay un reportaje de cómo se robaron las tarjetas de la gente que murió en el COVID de la gente que no existía que no se las entregaron el propio Carlos Utsua hizo un artículo hablando de los 50 mil millones que tenían de reserva con ese mismo presupuesto les vamos a dar la pensión desde los 60 años soy una mujer que sabe administrar el dinero que sabe lo que cuesta ganarse el dinero de los 3 candidatos soy la única que ha generado empleos soy la única que entiende cómo hacer crecer una empresa dejándola de estorbar bueno ya lo escuchó yo le pregunto a usted en este preciso momento dígame usted le cree a la señora X esto que nos está asegurando de que si ella llega a la presidencia ella con ayuda del PRI del PAN y del PRD van a bajar la pensión a 60 años porque ojo si usted aún no se entera la señora X en esta entrevista no mencionó lo que los pañaguados ya han mencionado que tanto la defienden a lo mejor a los pañaguados se les fue tantito la lengua porque los pañaguados ya dijeron que la señora X efectivamente va a dar pensión de 60 años pero solo en algunos lugares no en los 32 estados de la República Mexicana y la señora X ella misma lo dijo que ella va a dar esta pensión de 60 años pero ¿qué cree? el sector pobre el sector humilde al cual pertenece usted al cual pertenezco yo tendremos que pagar más impuestos hasta el vendetacos de la esquina pagará impuestos hasta usted que vende abón pagará impuestos ella misma lo dijo hay que cooperar para la pensión de 60 y más es algo que de verdad no me cabe en la cabeza pero si vemos lo que nos ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum la diferencia es abismal ya que la doctora Claudia Sheinbaum ella misma lo dijo ella sí planea dar pensión de 60 y más pero con la gran diferencia que ella lo va a hacer como cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador daba primero la pensión de 65 y más en la Ciudad de México y luego la pasó a ser universal en los 32 estados de la República Mexicana es lo que la doctora Claudia Sheinbaum nos está diciendo ella va a implementar la pensión de 60 y más primero en la Ciudad de México y luego en los 32 estados pero la doctora Claudia Sheinbaum no está diciendo que nos va a cobrar impuestos a los más jodidos ella va a implementar lo que ya ha venido implementando el presidente Anglo cobrarle impuestos pero a esos millonarios empresarios que con anteriores presidentes estaban acostumbrados estaban acostumbrados a no pagar impuestos por ejemplo el presidente le está exigiendo al dueño de Electra y de Banco Azteca que pague esa millonada de impuestos que debe para que haya más programas sociales para que se le dé entrada a más programas sociales pensión de 65 y más que con la doctora Claudia Sheinbaum puede pasar a 60 y más eso es lo que la doctora Claudia Sheinbaum busca y va a buscar si llega a la presidencia no está diciendo como la señora X que ella dice no si va a haber pensión de 60 y más pero que el mismo sector pobre con impuestos pague esa pensión la señora X en ningún momento ha dicho si ella le va a exigir al dueño de Electra y de Banco Azteca que pague la millonada de impuestos que debe la señora X eso no lo ha tocado en ninguna de sus conferencias es lo que la gente se pregunta ¿por qué será? ¿acaso serán estos millonarios empresarios quienes están apoyando a la señora X sabiendo que si ella llega a la presidencia va a pasar lo mismo que pasaba con Calderón con Fox con Peña Nieto que esos empresarios multimillonarios no pagaban impuestos por ello no quieren que llegue la doctora Claudia Sheinbaum porque ya si llega a ganar serían seis años que estos millonarios empresarios van a tener a una mujer que les va a estar exigiendo que les paguen los impuestos como todo mexicano por ello le digo juzgue usted mismo ahora si usted que me está viendo hoy le dice bit colosal yo estoy de acuerdo con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de cobrarle impuestos al dueño de Electra y de Banco Azteca porque se mira si tiene dinero bit colosal yo estoy de acuerdo con eso y quiero que lo implemente la doctora Claudia Sheinbaum si llega a la presidencia para que haya más programas sociales yo apoyo eso bit colosal si usted piensa de esa manera de manita arriba a este video pero en este momento quiero que usted se reporte con su manita arriba para mostrarle a la señora X que nosotros no somos tontos ahora si usted me dice bit colosal no yo si apoyo a la señora X yo creo que debemos de pagar impuestos nosotros los pobres para que haya pensiones y que los ricachones sigan como siempre sin pagar impuestos si usted apoya eso de manita abajo a este video ahora yo le pregunto cual de estas dos opciones va a tomar en este momento espero su respuesta recuerde manita arriba si quiere que esos millonetas paguen los impuestos los millones que deben para que se dé la oportunidad de crear más programas sociales y hasta una pensión de 60 y más ok ahora aquí no termina todo aquí no termina todo escucha atentamente porque esto déjeme decirle es la cereza del pastel aquí le va asegura Noronha que mala defensa tiene la señora X ya que óigalo muy bien ya que se presentaron las pruebas porque a la señora X se le está acusando de algo con pruebas contundentes no como ella acostumbra de acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador o a la doctora Claudia Sheinbaum sin pruebas sólo con ese coraje verbal que la señora X muestra cada vez que habla de la cuarta transformación y de quienes forman parte de la cuarta transformación es que fue la presidenta del INE quien le dijo a la señora X que lo que ella hizo estaba muy mal y que esto la señora X debía de retirarlo de sus redes sociales ya que lo que hizo la señora X es sumamente delicado es una violación en toda la palabra una utilización ilegal y es que si la señora X respetara las leyes como ella asegura que las respeta en cuanto el INE le pidió que retirara esto de sus redes sociales ella lo hubiera hecho no que no lo hizo obviamente esto lo hizo la señora X para darle tiempo a todos los de la oposición para que lo compartieran para que esas cuentas falsas que la oposición paga hicieran su trabajo de expandir esto por todos los medios necesarios y es que la mala fe de la señora X es evidente ya que ella misma menciona primero que iba a quitar los programas sociales luego con mentiras hizo lavarse las manos dijo que no y al ver que esto no le funcionaba tomó esa decisión de pactar con sangre ¿por qué pactó con sangre? porque no le quedaba de otra al ver que el pueblo no cree en su palabra y al saber que su firma no tiene valor alguno para el pueblo por ello pacta con sangre y ahora al ver que ni con su sangre logra crecer en las encuestas la señora X quiere usar al INE pero si usted le pregunta a la oposición al PRIAM si esto que están haciendo es algo incorrecto ¿qué creen que van a decir? yo solamente le digo a usted póngase a pensar ¿qué hubiera hecho la señora X? ¿qué hubieran hechos que hubieran hecho los de la oposición si hubiera sido la doctora Claudia Sheinbaum que hubiera hecho esto? yo le aseguro que la señora X Loret de Mola el PRIAM completo iban a hacer un escándalo e incluso le iban a ir a tumbar la puerta de Palacio Nacional al presidente y a la doctora Claudia Sheinbaum no la iban a dejar viva pero como fue la señora X el PRIAM dice oye Noroña pero si no fue tan grave oiga presidente ya no ataque a la señora X fue un pequeñísimo error solamente se adelantó y tomó el logo del INE para su propio beneficio porque le digo la señora X y la oposición lo que quieren hacer es quitarle de la mente al pueblo que es sabio que los programas sociales los brindó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que aquí esto está bien cabrón como dice Noroña está bien cabrón como dice Noroña porque porque y se lo pongo fácil la oposición y la señora X no van a poder cambiar eso ni con sobornos ni con chantajes ni con amenazas ni tratando de utilizar a cualquier institución como el INE ¿por qué? porque ya un adulto mayor una persona con discapacidad una madre trabajadora un becario de cualquier nivel educativo cuando va a cobrar su pensión y mete la tarjeta en el cajero y saca su apoyo económico esa persona aquí muy dentro de su mente sabe muy bien que es gracias al señor Andrés Manuel López Obrador y como eso no lo pueden cambiar los de la oposición y la señora X ya quieren usar al INE eso es lo que les está dando en la M eso es lo que les está quitando el sueño porque no pueden convencer a la gente pero bueno oigamos a Noronha déjeme decirle que esto está muy bueno oigamos a Noronha a ver aquí pasó algo me acaban de informar que se cayó el en vivo por un minuto por unos segundos le digo esto no es nuevo a mí ya no me espantan siempre me tumban los en vivos cuando hablamos con la verdad aquí en su canal beat colosal donde no hay censura aquí hay libre expresión por ello yo le invito a usted que me está viendo y a toda la gente que me está viendo a las 1400 personas que me están viendo de verdad me gustaría que usted cuente en este en vivo que usted sea quien de verdad le quite el sueño al PRIAM que cuando usted me mande su comentario no lo puedan borrar por ello le pido a toda la gente por favor que me está viendo todos dando manita arriba no es para mí es para que su voz llegue allá muy arriba y que el presidente Anglo junto con Noronha sepan que el pueblo está despierto y no nos vamos a dejar encampanar aunque la señora X use el logo del INE escuchemos atentamente dando manita arriba a ver yo no lo que de verdad si no doy crédito es que la oposición que mala defensa tiene Berta Xochitl Galvez Ruiz ayer presentamos el la prueba del uso del logotipo el INE y la presidenta consejero consejera presidente firme y gentil planteó que esto debería retirarse es un hecho grave aquí varios hubo varias expresiones sobre la gravedad es un hecho inédito es un plagio diría yo mínimo una utilización ilegal y yo tengo aquí la foto todavía cerca de las 12 seguían las redes sociales de la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz esta propaganda de cuatro carteles que además ahora se van difundiendo por la propia militancia del frente de derecha para confundir al electorado hay una mala fe evidente porque ella dijo que iba a quitar los programas sociales luego dijo que no luego firmó con sangre ya no le cree nadie y ahora quiere usar al INE hay una mala fe absoluta en el en el tema es mucho más grave yo insisto que el hecho de cohecho y son muy expeditos en algunas medidas cautelares y en esta me parece que es gravísimo el hecho inédito el hecho que sea una candidatura presidencial el hecho de que a pesar de un llamado comedido se haya respondido con por decirlo suave negligencia con desprecio a la petición me parece muy delicado nosotros yo salí hace un momento porque estamos afinando la solicitud de un proceso penal inclusive así como el que intentó un cohecho debe ser efectivamente denunciado penalmente quien usa el emblema del INE llevan meses usando los colores llevan meses usando al instituto diciendo haciendo actos de campaña en favor de la candidata de la derecha del PRIAN usando al órgano electoral pero ya usar su logotipo es el colmo de la desvergüenza entonces eso me parece que requiere de una actitud firme enérgica contundente determinada de este órgano electoral porque ahí sí su imagen y su credibilidad está en juego frente a un hecho tan delicado muy cierto lo que menciona Noronha el INE se ha ido en contra del presidente desde que iniciaron estos meses de elecciones que el presidente no puede mencionar el nombre de la señora X que el presidente no puede hablar de los programas sociales porque eso es apoyar la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum han limitado al presidente pero sí masivamente como el presidente afirma solamente faltaba solamente faltaba que la oposición fuera a la mañanera a ponerle una cinta en la boca pero como es la vida verdad la señora X comete un error fatal de usar el logo del INE con el pretexto de que ella anda buscando unas elecciones transparentes lo cual no le creemos lo que aquí pasa es que la señora X pensó que nosotros el pueblo mexicano somos tontos ella a lo mejor pensó ya nadie se ha de acordar cuando ella misma estaba en contra de los programas sociales ella asegura que votó a favor pero yo me pregunto si ella vota a favor porque siempre se expresaba mal de los programas sociales como lo ha hecho el expresidente Vicente Fox no ellos mismos dijeron que el presidente antes que se fuera iba a dejar a este país en una ruina económica y que el compromiso que el presidente se había hecho al inicio de su campaña de que en el año en el cual él se marcha de la presidencia que es en este 2024 todo adulto mayor no iba a recibir menor a 6 mil pesos una pensión que cree la señora X el expresidente Vicente Fox y la oposición estaban duro y dale todos los días que esto el presidente no lo iba a lograr pero si se logró hoy el presidente se va a marchar en este 2024 pero cumpliendo lo que dijo al inicio de su sexenio dejando a todo adulto mayor con una pensión de 6 mil pesos ¿por qué esto no lo mencionan en la televisión? ¿por qué eso no lo menciona Televisa TV Azteca Grupo Fórmula Latinus ¿por qué? porque obviamente no conviene es mejor dicho a ellos no les conviene ¿por qué? porque el presidente en su sexenio en este que estamos aún porque aún no se va le ha estado exigiendo a esos machuchones recachones que antes no pagaban impuestos con anteriores presidentes que aquí en su sexenio sí paguen impuestos y obviamente son millones de pesos y no los quieren pagar ahí viene al dueño de Electra y de Banco Azteca ellos por ello apoyan al PRIAN porque saben que si la señora X gana regresan esos tiempos cuando ellos no pagaban impuestos como cuando tuvimos como presidente a Felipe Calderón a Fox a Peña Nieto le digo todo es plan con maña ¿por qué cree usted que hay tanta campaña negra en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de la doctora Claudia Sheinbaum miles de publicaciones que la doctora Claudia Sheinbaum no llena los eventos donde acude pero que la señora X casi casi es un concierto que no entra a la gente pero ellos son los tontos y piensan que nosotros como pueblo somos tontos porque para empezar usted que está aquí en este canal Bit Colosal jamás se va a dejar engañar porque aquí las pruebas yo se las muestro con la intención de que usted me ayude con su manita arriba y sobre todo me ayude compartiendo porque aquí lo que queremos hacer es correr la voz y que se sepa la verdad que en esta ocasión no le conviene al Pian que se sepa la verdad por ello yo invito por favor a toda la gente que me está viendo en este momento por favor todos dando manita arriba obviamente se apoya al presidente Anglo se apoya a Noronha se apoya al plan C dando manita arriba porque déjame decirle esto esto ya es un caos una guerra totalmente sucia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador es que es increíble esta guerra que se ha desatado ya nadie la puede parar solamente el pueblo mexicano solamente el pueblo mexicano puede parar oiga esto atentamente ¿cómo ve esto? la señora X no sé si ya perdió la cabeza o de plano ella misma se cree sus mentiras porque ahora en una entrevista que brindó afirma que los programas sociales fueron dados por Ernesto Zedillo y que el presidente que le dio continuidad a estos programas fue Fox que no fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien trajo los programas sociales ah y aquí también dice la señora X que el presidente Anglo la regó en quitar Prospera porque en ese programa llamado Prospera obligaban a ir a los niños a la escuela porque si no no le daban la beca y ahora asegura la señora X que el presidente Anglo como entrega beca a lo tonto vaya o no vaya el alumno por ello ya nadie quiere estudiar porque como el presidente les entrega la beca vayan o no vayan es lo que la señora X menciona a continuación oígalo júzguelo deje su manita arriba y su comentario se lo comparto muy bien se lo voy a compartir solamente que permítanme por favor porque nos andan queriendo tumbar el en vivo pero yo le pido por favor a la gente que me está viendo échenme la mano con su manita arriba o vamos a dejar que la oposición nos tumbe el video vamos con todo hay cosas positivas yo rescato el incremento de los programas sociales él no los empieza los empieza Ernesto Cedillo en el 97 el programa Progresa sigue Vicente Fox con el programa oportunidades que ya son las transferencias se convierte en el programa Prospera que por cierto este presidente le quita a las mujeres el programa Prospera por eso abandonan tantos niños la escuela ningún gobierno había logrado bajar la matrícula educativa todos la habían subido perdón Xochitl no fue esto parte por la pandemia y además pues hay programas como mi beca para empezar y otros apoyos que se nos dan a los estudiantes la pandemia ha sido el gran pretexto de este gobierno justo haber quitado el programa Prospera fue la causa de que un millón y medio de niños abandonaran la escuela porque el programa Prospera te obligaba a ir a la escuela para poderte dar la beca hoy como no hay obligación de que repruebes a nadie el niño deja de ir a la escuela y sigue cobrando la beca para llegar a esto necesitas llegar a la presidencia de la república como va el trayecto como va el camino y en esto te tengo que preguntar ahí están las encuestas yo sé el otro día te escuché diciendo a mi las encuestas a mi lo que me importa es la calle no las encuestas pero no las encuestas se levantan en la calle pues es que la gente no está contestando porque le tienen miedo a este gobierno represor hoy presenté una iniciativa para que el INE ponga letreros por todo el país que los programas sociales no le pertenecen a un partido político los servidores de la nación se han dedicado a decirle a la gente oye por cierto la consejera presidenta del INE ya te pidió que bajaras los ejemplos que pusiste bueno los puse para que se diera una idea de lo que me gustaría poner ¿te está censurando el INE? en realidad las representaciones ya lo escuchó para que vea que no le estoy poniendo de más a la situación eso es lo que la señora X piensa de los programas sociales y usted cree que con estas declaraciones podemos confiar en que ella no va a quitar los programas sociales mándeme su comentario yo quiero saber su opinión porque usted es quien importa porque usted es quien va a ir a votar pero yo quiero saber su opinión mándemela por favor en los comentarios de manita arriba y sobre todo comparta para que todos seamos parte de esto y no solo que el PRIAN decida ya ve la señora X por si sola decidió voy a usar el logo del INE no me importa quien se enoje lo usa le dice el INE señora X eso está mal quítelo dice ella que respeta la ley pero se la pasó por donde no le da el sol porque no quitó estos anuncios que ella había publicado en sus redes sociales lo quitó hasta que ella quiso dándole chance a los de la oposición para que lo compartan a esas cuentas falsas que pagan para que lo compartan le digo ellos no son nada tontos pero se van a topar con pared porque el pueblo mexicano en especial en especial a la gente que está suscrita en este canal no la van a hacer tonta porque de verdad si alguien no cae en las mentiras del PRIAM es la gente que está suscrita a este canal pit colosal ok ahora vamos a poner esto que de verdad le juro de verdad que esto necesito que todos me ayuden con su manita arriba porque ya esto es el colmo de los colmos tiene que escuchar esta acusación que hace hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí se la voy a poner oiga es muy atento primero la señora X junto con la oposición hicieron la campaña negra de narcopresidente utilizando incluso cuentas falsas que pagaban para que esto se replicara por todas partes al ver que no les funcionó lo de narcopresidente ahora van con rata presidente porque afirma la señora X que en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador óigalo para que vean que no estoy poniendo de más a esto se robaron 600 mil tarjetas del bienestar ahora acusan al presidente anglo de robar pensiones hágame el bendito favor y la señora X no pierde oportunidad ella dice no pero si a mí me ponen como presidenta yo voy a dar una pensión a partir de 60 años pero no nos dicen lo que ya dijeron los pañaguados porque ya hubieron pañaguados que soltaron la lengua ya los ha de haber regañado a la señora X por andar diciendo por anticipado lo que piensan hacer porque los pañaguados ya dijeron que la señora X efectivamente va a dar pensión de 60 y más pero no para todos los estados solo en algunos en algunas partes ni siquiera dijeron estados y aún más impactante fue la propia señora X quien dijo que ya va a dar pensión de 60 y más pero quienes van a pagar más impuestos es el pueblo jodido el pueblo pobre y humilde usted y yo nosotros vamos a pagar más impuestos para que haya una pensión de 60 y más es todo lo contrario a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido haciendo porque el presidente Anglo le ha estado exigiendo impuestos pero al dueño de Electra y Banco Azteca que tiene dinero te sobra pero no ha pagado impuestos el presidente Anglo le exige impuestos a esos empresarios multimillonarios que con anteriores presidentes no pagaban impuestos por ello el presidente Anglo los está atacando para que paguen impuestos y de ahí se apoye para que se puedan crear más programas bienestar eso también es lo que va a implementar y va a continuar si llega a la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum pedirle a esos recachones como al dueño de Banco Azteca y de Electra que pague los impuestos para que se pueda crear una pensión de 60 y más pero la señora X ella no dijo eso ella va a exigir impuestos pero a la gente pobre como usted y como yo porque ella ella misma lo dijo tienen que cooperar en algo dice le digo es que ella solita se hunde dice un dicho el pez por su propia boca muere y es lo que está pasando con la señora X ya ve usted primero dijo que iba a quitar los programas sociales luego dijo que no y al ver que el pueblo no le creía armó circo maroma y teatro hasta pactando con sangre porque sabe que ya su voz y su firma para nosotros como pueblo mexicano no tiene ningún valor pero bueno se lo voy a reproducir oígalo atentamente que acusación tan tremenda acusan al presidente Anglo de robar 600 mil tarjetas del bienestar pero porque esto muy seguramente me lo van a querer borrar y obviamente yo sé que usted va a mandar un comentario apoyando al presidente también lo van a querer borrar por ello le pido a toda la gente por favor todos dando manita arriba y lo más importante todos compartiendo escuchemos programas a derechos los voté a favor los voté a favor pero la pensión de adultos mayores la voy a bajar a 60 años te voy a decir por qué porque se robaban 600 mil tarjetas del bienestar ¿quiénes? ahí está hay un reportaje de cómo se robaron las tarjetas de la gente que murió en el COVID de la gente que no existía que no se las entregaron el propio Carlos Urzúa hizo un artículo hablando de los 50 mil millones que tenían de reserva con ese mismo presupuesto les vamos a dar la pensión desde los 60 años soy una mujer que sabe administrar el dinero que sabe lo que cuesta ganarse el dinero de los tres candidatos soy la única que ha generado empleos soy la única que entiende cómo hacer crecer una empresa dejándola de estorbar ¿ya lo escuchó? para que vean que no le estoy poniendo de más a la situación le acabo de compartir en la caja de los comentarios los grupos de WhatsApp les invito por favor que se vayan a unir y muy importante también les voy a mandar el enlace para que se nos unan a la página de Facebook oficial donde obviamente estoy compartiendo información información muy importante que beneficia al pueblo de México pero que perjudica a esa oposición que tanto le ha robado a este hermoso país del cual usted y yo somos partes espero que de verdad toda esta información que yo le compartí hoy me ayude con su manita arriba y me ayude compartiéndola en todas las benditas redes sociales y sobre todo espero contar con su ayuda para que recomiende este canal a compañeros del trabajo familiares amigos a la novia al esposo a quien guste la cuestión es que toda la gente se informe bien antes de votar por la próxima presidenta aquí no hay preferencias aquí se muestran ambas caras de la moneda y usted por sí solo será juez y verdugo y usted por sí solo sabrá por quién votar en las próximas elecciones le mando un fuerte abrazo le agradezco por haberme acompañado y espero de verdad poder contar con su importante compañía en un próximo video donde muy seguramente le traerá información nueva y actualizada porque usted sabe que aquí en BitColosal cada día le traemos algo nuevo y lo mejor de todo con pruebas yo me despido y agradezco por haberme acompañado ya sabe nuestro saludo de despedida Chaito recuerde se informó se enteró y lo vio en su canal de YouTube BitColosal nos vemos hasta la próxima el pueblo de México es mucha pieza antes podían engañar porque tenían control casi absoluto de los medios de información de manipulación cerrado completamente nada más daban a conocer gracias